Yo soy Ramos Evidente, el creador de tu futuro y esto es los horóscopos hoy sábado 2 de diciembre y esto es para ti querido Géminis. Vamos a ver lo que me marca para Géminis. Pasado y futuro para Géminis. Presente, pasado y futuro para Géminis. Para ti Géminis, dentro del trabajo, ojo, hay envidias o hay de repente personas que están pendientes de lo que tú haces y lo que tú estás haciendo últimamente. Si tú tienes algún negocio o dentro de tu trabajo estás a punto de subir de puesto, no le comentes nada a nadie hasta que ya sea un hecho. Es importante para ti querido Géminis no estar comentando tus ideas o tus proyectos para futuro porque esto te puede generar muchas envidias. Acá de este lado, dentro de tu negocio, tienes que estar poniendo una cruz de plata o algo para que vendiga tu negocio y trátalo de limpiar porque si 2018, si tú no proteges tu negocio, vas a empezar a tener muchos problemas en cuestión de los dineros. Trata de limpiar tu negocio. El primer síntoma ahí en cuestión de tu negocio con malas energías o dentro de tu oficina es de que te duele la cabeza, traes problemas en una pierna y esto se te puede estar juntando con algunos problemas en cuestión de salud. Tienes que estarte protegiendo y abriéndote los caminos porque si no, 2018 vayas a entrar con el dinero volteado. Trata de limpiarte Géminis para cortar estas malas energías que traes alrededor tuyo. Es muy importante para ti abrirte los caminos. Dentro del dinero, los dineros para el 2018 tienes que estarte limpiando y protegiendo de malas energías o de personas que estén haciendo daño, oscuridades. El síntoma, tienes que proteger tu negocio con una cruz plateada o algo para protegerlo o limpiarlo muy bien contra malas energías. El primer síntoma es de que te sientes cansado, tus rodillas te duelen, te duelen mucho la espalda, traes mucha flojera y no crees en las malas energías. Los primeros síntomas de las personas cuando están embrujadas, como el borracho, el drogadito, el alcohólico, no es cierto. Pero las personas que están alrededor tuyo te ven cansado, no te bañas, no arreglas tu negocio, no limpias, no te tengas ganas de ir dentro de tu trabajo. Te sientes cansado, estancado, haciendo todos los días lo mismo. Tienes que limpiarte y cortar estas malas energías Géminis porque si no, 2018 vienen problemas en cuestión de dinero muy fuerte para ti Géminis. Géminis, ok. Vámonos en cuestión del amor. En cuestión del amor, pleitos, hay que buscar a tu pareja si ya estás casado o ya vives con alguien. Hay que darle el amor al amor, ok. Tienes que estar ahí, cambios en cuestión de tu casa, queriendo pintar o remodelar algunos cambios que trae en tu casa, como que no lo has podido concretar. Dice que si estás conociendo a alguien, vayas a sufrir un engaño, vayas a caer en mentiras o en engaños o te vayas a estar dando cuenta de que hay engaños. Acá de este lado para ti, querido Géminis, ojo, muy importante, si ya estás casado, no todo es trabajo, no te lleven los problemas de tu trabajo a tu casa porque eso se puede estar enfriando tu relación y te vaya a traer problemas. Si estás conociendo a alguien, lamentablemente, vayas a estar pasando por engaños, mentiras o vayas a estar descubriendo que con la persona que estás saliendo, habla con otras personas. Dice, importante para ti, darte un tiempo para tu espacio, darte un tiempo para ti con tu pareja salir y divertirte. En cuestión de la salud, cuidarse mucho. En cuestión de tu espalda, cuidarse mucho. En cuestión de tus piernas, ojo, tanto estrés y problemas te puede estar llevando a una arritmia cardíaca, a un problema muy fuerte. Así que, ojo, muy importante, cuidado con la salud. No vaya a traer problemas en cuestión de salud muy fuertes. Dice que para ti, Géminis, este mes va a estar un poquito difícil porque vayas a traer dolor en tus piernas, dolor en tu espalda. Es por la mala energía y algo muy importante, que el estrés dentro de tu trabajo y todo lo que esto vaya a estar generando, te puede dar una arritmia cardíaca o un problema en tu corazón, ¿ok? Géminis, vamos a ver acá este lado presente. Pasado y futuro para Géminis, ¿ok? Géminis, para ti querido Géminis, me marca luz, brillo, cosas nuevas que vayas a estar haciendo y que te vaya a estar yendo muy bien. Tienes que ir quitando esas personas negativas que te roban o que a veces te bloquean dentro de tu trabajo. No estés platicando cosas personales o si te van y te preguntan algo de tu jefe, como que no lo estés diciendo para que no te vaya a estar generando problemas. Ojo, tienes que ponerle atención porque va a haber personas que se van a querer acercar a ti para sacar información o a ver que pueden ponerte en contra tu jefe. Así que tengas mucho cuidado. Géminis, si tienes un negocio propio, vendes carro o algo, la energía de estrella totalmente volteada y esto te genera muchos problemas alrededor tuyo. Tienes que estarte limpiando, cortar malas energías, porque sí te veo con la estrella muy volteada, pero esto es todo porque ahí en el negocio donde tú trabajas se ve mala energía, malos comentarios o queriéndote cerrar los caminos, Géminis. ¿Ok? Cuidado, limpiarte, limpiarte con tres veladoras de color blancas y busca la oración de San Cipriano contra hechicería. Dice que para ti, dentro de tu trabajo, hay que estar cortando estas malas energías porque te puede traer problemas en tu salud, te vas a estar sintiendo pesado, te vas a estar doliendo las piernas y eso te puede generar, todo el estrés te puede estar generando una arritmia cardíaca. Así que con cuidado hay que ir con el doctor y checarse. Que no confíes en personas que se acerquen para sacarte información o que no hables mal de tu jefe o que limpien muy bien si tú tienes negocio porque puedes estar arrancando en 2018 con mala energía dentro de tu negocio. Así que alerta en cuestión dentro de tu negocio. Eso es para ti, Géminis, en los dineros. En cuestión del amor, tú no te estás dando un tiempo para ti y tu pareja y esto te genera problemas. Importante decir que amas, decir que quieres a tu pareja porque no todo es trabajo, no te lleve los problemas de tu trabajo a tu casa. Si estaba buscando un bebé o algo que estaba en puerta y no se estaba dando, no se estaba concretando, dice que vino un regalo de Dios o algo que vayan a tener noticias sobre un bebé para el mes de febrero, marzo. Lo más que cuidarse mucho la persona que vaya a salir embarazada porque puede tener problemas o de salud que se vaya a sentir con el embarazo un poquito afectado, que alerta. Dice que para ti en cuestión de todo lo que tenga que ver en cuestión del amor tienes que darle atención en cuestión del amor con tu pareja, darte un tiempo para ti y tratar de salir con la persona que amas. Decirle de repente las palabras amor, querer, porque eso a veces no le pones atención y dejas a un lado a la persona. Si estás conociendo a alguien a lo mejor te vas a estar dando cuenta de que hay cuernos o que te está engañando. Acá de este lado si están buscando un bebé y no se había estado dando para el mes de febrero, marzo, vayan a tener noticias sobre un bebé. En cuestión de salud hay que cuidarse mucho de todos estos problemas en cuestión del estrés porque te puede estar generando problemas en cuestión de presión alta, presión baja o problemas en cuestión del corazón. Importante para ti cuidarse mucho de las piernas o de tu columna, hay que hacerse un chequeo médico. 2018 inicias en una etapa en cuestión de tu vida que puedes tener problemas de salud muy fuertes en cuestión de tu corazón o algo. Tienes que hacerte un chequeo médico para que no vaya a haber problemas en cuestión de salud. Importante para ti querido Géminis, cuidarse mucho en cuestión del corazón. Vamos a ver acá de este lado, presente, pasado y futuro para ti querido Géminis. Esto es lo que te había dicho, dentro de tu negocio hay una mala energía, algo que está afectando dentro de tu trabajo. Hay una mala energía que está afectando tu salud y que a largo plazo te puede llevar a tener problemas en cuestión del corazón, en cuestión de tu espalda. Hay que hacerse un chequeo médico, pero trata de limpiarte, más que todo limpiar, cortar malas energías porque esto te puede estar afectando en cuestión de salud. Hay que hacerte un chequeo médico, pero si tienes como que cortar esta mala energía, busca la oración de San Cipriano contra hechicería y tres veladoras moradas. De este lado me marca si habían buscado un bebé o algo que traían en puerta para febrero o marzo del próximo año. Vayan a tener noticias sobre familia, pero el amor tienes que darte el tiempo para el amor porque no todo es trabajo. Tienes que darte un tiempo para tu pareja. De este lado, ojo, muy importante, quita esa mala energía dentro de tu negocio. Córtala porque esto te va a estar generando problemas de salud a largo plazo y puedes traer problemas en cuestión de arritmia cardíaca o algo en cuestión del corazón. Así que alerta en eso para que no vaya a haber problemas en cuestión de salud. Trata de prender inciensos de canela en tu negocio y ponerte un hilito rojo para las malas energías. Para las personas que quieren salir embarazadas es limpiarse con una veladora amarilla y van a buscar la oración de San Cipriano contra hechicería y eso les va a estar ayudando. Para aquellas personas en cuestión del amor que han traído problemitas, jabón de sándalo, que esto vaya a ayudar, jabón de rosas que vaya a estar ayudando mucho. Y para el dinero, jabón de sándalo que es para traer el dinero. Recuerda también tocar la campana en la entrada de tu negocio para traer el dinero. Yo soy Ramsés Vidente, el creador de tu futuro y estos son los horóscopos para ti, querido Géminis, sábado 2 de diciembre. ¡Géminis!